¡También! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Iván? Sí, ya lo tenemos, ¿eh? Listo. ¡Iván! ...será lo que te hice. ¡Me mata! ¿Entendés? ¡Me mata! ¡Para, para, para! ¡Para! ¿Qué haces, Boris? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Salí! ¡Asqueroso! ¡Me besás los pies! ¡Salí! ¡Gracias, Betty! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta, Boris! ¡Basta! ¡Te traicionaste, eh! ¡Rata! ¡Yo confié en vos! ¡Rata albañal! ¡Nunca confíes en Unimanov! ¡Nunca confíes en nadie! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¡Le voy a contar todo a Juanita y no te va a dar ni un peso! ¡No le vas a contar nada, Juanita! ¡Me escuchaste! ¡No le vas a contar nada! ¡Todo ni un peso, Boris! ¡Te va a dar nada! ¡Para! 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 Si vos no le contás nada, yo soy capaz de darte ¿Qué? ¿Plata? ¿Darte plata? ¿Darte parte de la herencia? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Bueno, ehm... No sé, tengo que hablar con ella, con mi mujer y... No, no, no. ¿Cuánto hay, Boris? Eh... ¿Cuánto necesitas? Es que... ¿Eh? No te entiendo. Cuando pedís plata, pedís por el pecho, pedís... Fíjate, lo digo en secreto. ¿Qué querés? Que todo el mundo se entere... ¡Cuánto, cuánto querés! ¡Ah! ¿Esto te parece mucho, Boris? ¡Ah! ¡Un huevo! Oh, permiso. Entró porque está abierto. ¿Beatriz? ¿Qué haces así? No me digas que entraron ladrones. Ay, nena, tenés un imán con los ladrones, vos. ¿Qué? ¿Eh? 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 Ah, crejete. Césato, te ayudo. Qué loco. Cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Tantas veces que me trataste mal, que me dejaste de lado. Yo sé que hablabas a mis espaldas. Me ojeaste, me lo contó una curandera. Y ahora necesitás que yo te ayude. ¿Viste que no hay que escupir al cielo, mi amor? Bueno, está bien. Ay, ya te desato. ¿Puedo ir a dejar mis cosas? Permiso. Qué impaciente. Espero que a partir de ahora y después de esto me respetes un poco más, ¿no? Y que entiendas de una vez por todas que vos sos la segunda, segunda mejor amiga de Juanita. Yo sé que más linda y más sexy de las tres, ¿no? ¿Me querés? Oh, mi amor. No vas a ser buenas amigas, ¿no? ¡Te odio, Berta! ¡Te odio! ¡Ay, qué ingrata que sos! Yo te saco la mordaza y vos me tratás mal, ¿sabes qué? Que te desate, Magoya. Yo me voy. ¡Ah, Berta! ¡Berta! Le da mucho mal humor la gente desagradecida. Bye. ¡Berta! Le cuento todo a Juanita. Ok, pero te desato porque soy buena.